Hola chicos y chicas, mi nombre es Benéfico y he sido enviado junto con mis compañeros y compañeras de la Unidad de San Francisco y de San Francisco, que tal dicen de Rocio, con la misión de ayudaros a combatir mejor estos días de estar en casa. Para ellos, os vamos a dar unas propuestas que podéis hacer para que entre todos podamos vencer al coronavirus. ¡Seguidme! ¡Por ello! Niños, padres, os recomendamos que ayudéis a vuestros hijos y que hagáis ustedes algo parecido a esto. Cada tarea, cada cosa que se haga, un espacio, un tiempo y una pegatina, para ver si se ha hecho. Y después, cuando se cumplan todas las pegatinas, pues negociar un premio, que en estos tiempos seguro que hará algo. ¡Ey! Por la mañana, nada de mi gama. Hay que ponerse guapo. Vamos a ver que tengo un mujer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira que estola! ¡Mira que pasarela! Chicos, no vale estar todo el día en el sofá. Podéis aprender a hacer una rutina de yoga. Os sí queréis estar más activos en la rutina de ejercicio física. Familias, niños, la alimentación hay que cuidar. Y en tu plato, no puedes saltar. Carro, huevo, fruta, carne, chachina y los dulces hay que controlar. No estés todo el tiempo delante de una pantalla. Hola chicos, os voy a ir a comenzar y ordenando vuestros bebés. También podéis aprovechar para sembrar semillitas o para fregar las platas que hay en casa. Podéis limpiar la pantalla de los aparatos que estáis utilizando, los teclados y las superficies para que estén higiénicas. Y también empeñaros en barrerse a la rincón de casa. Y ahora para divertiros. También puedes crear tu propia cabaña. ¡Sígueme! Venga amigos, ahora toca merendar. He preparado unos croissanes y zumito de naranja. Este para ti y este para ti. Buenas chicos, también podéis hacer papiroflexia. Hay muchos materiales que podéis buscar en internet. Yo he hecho este barquito y este avión. ¡Qué chulo es! ¡Uh! ¡Ya va! Chicos y chicas, también podéis aprovechar para inventarles en la hogar de teatro o hacer un guillón. Cocinar es divertido. Los pequeños podéis hacerlo con los juguetes, si siempre caéis en casa. Y los más mayores, los más mayorcitos podéis ayudar en la cocina. Y así de camino aprendéis a hacer ruedas con mis favoritas. Por otro lado, es para hacer el sabidurismo. Y recordad, hay que saber perder y ganar. También puedes crear tu propio papá de tesoro en casa. ¿Dónde estará la pista? Aquí está. Pista número 3. Para encontrar la siguiente pista, tienes que ir a un sitio que usas todos los días después de comer. ¡Oh! Aquí está. También podéis jugar a las profesiones. Por ejemplo, podéis jugar a ser periodistas y preguntarles a vuestros padres todos sus secretos. Por ejemplo, ¿cómo fue vuestra primera actividad? Todo va a salir bien. ¡Lo conseguiremos! ¡Ja, ¡ya! ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja! Gracias.